El otro día en la Super Bowl se estrenó un spot joint trailer completo de la nueva película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Seguramente viste muchas cosas que te sorprendieron pero pasaste muchas por alto. Así que si quieres enterarte de todas estas y mucho más, quédate, ponte cómodo y bienvenidos a Freakmasdet. Y bueno, empezamos con esta escena en la que vemos a Wanda en lo que parece una habitación llena de espejos. Quizás sea la dimensión espejo de Doctor Strange, pero ¿y si es la dimensión que vimos en la serie What If en el capítulo en el que Watu se enfrentaba con Ultron? ¿En ese que iban rompiendo el multiverso y iban saltando de uno a otro? No sería nada raro, ¿no? Se confirma, si no es que lo estaba ya, la aparición de otra variante del Doctor Strange. Pero bueno, bueno, ¿de quién es esta voz? No corráis, no corráis. Vamos a analizar la escena completa. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad no quedará impune. Tenemos al mordo de otro universo que parece ser el exigero supremo en este, diciéndole a Doctor Strange que su profanación de realidad no quedará impune. Vemos como Doctor Strange es detenido y esposado y es escoltado por la Legión de Hierro. Sí, sí, los soldados de Ultron, pero con un traje que nos resulta un poco familiar, ¿no? Sí, es el mismo traje que llevó Superior Iron Man en los cómics. Que no sabes quién es Superior Iron Man. Tranquilo, tranquilo, que te voy a hacer un short, no te preocupes. Y se rumorea que lo va a interpretar nada más y nada menos que Tom Cruise, actor que ya sonó para ser Iron Man antes de Robert Downey Jr. Pero bueno, que nos liamos. Doctor Strange es llevado ante un grupo de personas que yo apostaría que son los Illuminati, que tampoco sabes quiénes son los Illuminati. Tranquilo, que te hago otro short. Y es allí donde podemos escuchar una voz irreconocible. ¿Que no te suena? Tranquilo, te la pongo en español. A ver si así... Deberíamos decirle la verdad. Efectivamente, es la voz de Patrick Stewart. O sea, es el primero, el original, profesor Charles Xavier. Además, aquí le damos un trocito de la cabeza. Es él, no hay duda. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Que no me creéis? ¿Que tenéis dudas? Pues aquí tenéis el nuevo póster de la película. ¿Y qué tenemos aquí? Efectivamente. El ojo, el emblema de los Illuminati. De nada. Y bueno, aquí os voy a dar dos opiniones personales. Las dos ideas de un loco. Creo que uno de los integrantes de los Illuminati va a ser Black Panther. Pero no el original, sino la variante que vimos en la serie de animación What If con Killmonger. O sea, sé Michael B. Jordan. Sería una buena manera de sustituir al Black Panther original, ya que el actor Charlie Boseman falleció. Y aquí, mi teoría más fuerte. Veniendo de la frase que dice Patrick Stewart. Deberíamos decirle la verdad. Deberíamos decirle la verdad. ¿Qué pasaría si todo lo que hemos visto en el UCM no es real? O sea, hay un cómic llamado Dinastía en el que Wanda crea una realidad donde no existen los mutantes. O sea, una línea temporal alternativa. El UCM que conocemos no sería la línea principal. Explicando así de forma fácil el por qué no hemos visto hasta el momento ni X-Men ni Cuatro Fantásticos. Y sería una muy buena manera de mezclarlo todo. Sería una locura, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ¿esto qué es? Pues estamos ante dos opciones, creo yo. Una sería superior a Iron Man, como ya hemos comentado anteriormente. Y la otra sería una variante de la Capitana Marvel. Pudiendo ser Mónica Rambeau, como ya vimos en WandaVision. O quizás su madre, María. Hice lo que debía hacer. Para proteger nuestro mundo. No puedes controlarlo todo, Strange. ¿Y si esta frase se refiere a uno de los rumores más sonados? ¿Recordáis la escena en Endgame en la que Dr. Strange dice He visto 14 millones de posibilidades y solo en una ganamos? ¿Qué pasaría si Thanos realmente hubiera acabado con la mitad de la población? ¿Y si eso era lo que tenía que haber pasado? Wanda, ¿qué sabes del multiverso? Visión tenía sus teorías. Infringes las normas. Y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo. Bueno, 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 bueno. Vamos a empezar comentando esta bufandita que lleva el Dr. Strange Colección Primavera-Otoño del Zara. Pero bueno, ¿qué me dice? Si es la misma bufandita. Pero no es el mismo paisaje. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, mi teoría. Cuando Dr. Strange va a ver a Wanda, ella hace como hizo en Westview. Una cúpula o lo que sea de una realidad que no es. Y cuando Dr. Strange empieza a hablar con ella y empieza a calentarse el asunto con la frasecita de cuando tú lo haces eres un héroe y cuando yo lo hago soy la mala, se descubre el pastel. Y es que esta es la realidad en la que está Wanda. Este mundo parece posapocalíptico del infierno. Confirmando así algo que ya dije, que va a ser la villana de la película. En esta escena podemos ver la cabeza de un Minotauro. ¿Pero este quién es? Pues es Rintra, o eso parece. ¿Y quién es Rintra? Pues es un Minotauro que acaba convirtiéndose en el discípulo de Dr. Strange. ¡Cuidado! Y eres un héroe. Tenemos que volver a esta escena en la que Wanda le dice si lo haces tú eres un héroe y si lo hago yo soy la mala. Porque podemos ver una estatua de Dr. Strange delante del Santo Santorum. Esto apoyaría la teoría de que Dr. Strange en otro de los universos fue el que se sacrificó en lugar de Iron Man. Fue el que dio el chasquido y el que murió. De ahí que le hayan hecho una estatua. Y tenemos una escena final del tráiler con Wanda llena de sangre que parece ser que no es suya o sea, le acaba de reventar toda la cara a alguien y a Dr. Strange transformándose en una especie de demonio, monstruo o zombie no lo tenemos claro. Podría ser el zombie de What If? Y volvemos al póster porque aquí tenemos dos pequeños detalles. El primero lo vemos claramente no hay ninguna duda es el escudo de Capitana Carter la variante de Capitán América que vimos en la serie de animación What If? Pero si subimos un poquito más hacia arriba podemos ver aquí una silueta con un ojo. ¿Vosotros qué pensáis? La gente dice por ahí que es Deadpool. El actor Ryan Reynolds lo ha negado lo ha negado rotundamente pero bueno ¿qué os voy a contar? Andrew Burfield estuvo negando que iba a salir en No Way Home casi un año. Y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco. Vale primero le das a este interruptor y luego a este otro eso la activa luego aprietas este botón pero hagas lo que hagas no aprietes este botón porque detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos. ¿Cuál es el botón que tienes que apretar? Señálalo. ¡No! ¡Eh! ¡Le estás poniendo nervioso! ¡Cállate y dame cinta americana! ¿Alguien tiene cinta americana? ¡Quiero ponerle en el botón de la muerte!